¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Bienvenidas y bienvenidos estudiantes del quinto y sexto grado de primaria. Saludamos también a todas las familias que nos están escuchando en todo el país. Continuamos con la grata compañía de mi colega Blanca y también con la colaboración de nuestra amiga Carmen y de nuestro amigo David. Para desarrollar juntos el programa radial, porque la educación no debe parar. Hola, amigas y amigos. Carmen y yo les recordamos continuar practicando las recomendaciones para cuidarnos y prevenir los contagios de COVID-19. Así es, David. Y qué bien que acá estemos usando nuestras mascarillas. Evita tocarte la cara, los ojos y la boca sin lavarte las manos. Si vas a estornudar o toser, cúbrete con el antebrazo y no te quites la mascarilla. De acuerdo, Carmen. También, si sales de tu casa, respeta los dos metros de distancia con otras personas. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos. Y lo más importante, trata de quedarte en casa. Juntos podemos vencer al coronavirus. Estimados estudiantes, tengan a la mano lapiceros, regla, borrador, lápiz, colores y un cuaderno para tomar nota de lo más importante de esta experiencia que viviremos en el programa. Amigas y amigos, inviten a mamá, papá, hermano mayor u otro familiar para que los acompañen y puedan dialogar con ustedes durante el desarrollo del programa radial. Así será más divertido aprender. Entonces, que empiece nuestro programa. Estimadas y estimados estudiantes, estamos desarrollando la segunda experiencia de aprendizaje del año. ¿Recuerdan el nombre? Sí, profesor. Proponemos nuevas formas de disfrutar y divertirnos en familia. Muy bien, Carmen. Y el producto de esta segunda experiencia de aprendizaje es planificar y escribir una propuesta de actividades recreativas y de disfrute para fortalecer los vínculos familiares. Para lograr este propósito, desde personal social, vamos a desarrollar cuatro programas radiales. Presten atención. En este programa radial, vamos a explicar las actividades que comparten las familias para fortalecer sus vínculos y la convivencia armoniosa entre sus integrantes y con la comunidad. En el segundo programa radial, vamos a reflexionar sobre las actividades de disfrute que realizan otras culturas al convivir. En el tercer programa radial, vamos a explicar las causas y consecuencias de las emociones en nuestra convivencia y al participar en actividades con la familia. Y en el cuarto programa radial, elaborarán una propuesta de actividades divertidas para realizarlas en familia y fortalecer la convivencia. Profesor, entonces, en esta ocasión, ¿vamos a desarrollar el primer programa? Sí, David. Vamos a desarrollar el primer programa de personal social que es... Explicamos las actividades que fortalecen nuestros vínculos y la convivencia en la familia y comunidad. Continuamos con Blanca. Profesora, ¿y cuál será el propósito de este programa radial? Vamos a explicar cuáles son las actividades que fortalecen nuestros vínculos para una mejor convivencia en la familia y comunidad. Profesora, ¿cómo lograremos este propósito? Ahora les explico. Primero, ¿escucharán un diálogo sobre la convivencia y las actividades que comparten en familia y comunidad? Después, reflexionarán sobre la importancia de identificar nuevos espacios y actividades para relacionarse y disfrutar en familia con el fin de fortalecer sus vínculos y la convivencia familiar. Luego, analizarán información sobre el significado del vínculo familiar, la convivencia y los momentos de disfrute en familia. Finalmente, explicarán a su familia la importancia de establecer actividades o momentos de disfrute en los acuerdos de convivencia para fortalecer la armonía familiar. Sí, profesora. Hablar de los acuerdos de convivencia, de las actividades y de los momentos de disfrute que realizamos con nuestras familias será muy divertido. Así es, David. Y vamos a comenzar escuchando el siguiente diálogo. Hola, Perina. ¿Cómo estás? Bien, Tito. ¿Qué haces por acá? Estoy acompañando a mi mamá a hacer las compras en el mercado. ¡Qué bien! Te cuento que estar juntos en casa, debido a que pasamos más tiempo sin salir, me ha hecho comprender varias cosas de las que antes no me había dado cuenta. ¿Cómo qué cosas? ¿Qué has observado que te ha hecho cambiar? ¡Cuéntame! A mis hermanos y a mí, al principio de la pandemia, nos costaba mucho asumir nuestras responsabilidades dentro de casa y nos aburríamos por no salir. Eso hacía que nuestros padres muchas veces discutieran entre ellos o nos llamen la atención frecuentemente. Sí, de igual forma en mi casa. Pero, ¿qué hicieron? Aprendimos a dialogar y a negociar los acuerdos para mejorar nuestra convivencia. Algo importante ha sido organizar momentos para disfrutar juntos, en los que dialogamos, nos divertimos y nos conocemos más. Así compartimos y evitamos el aburrimiento. Y a ti, Perina, ¿cómo te va con tu familia? ¡Felizmente sanos, Tito! Me has dado una gran idea para que mis hermanos ya no digan que están aburridos y encerrados. Dialogaré con ellos a fin de organizar espacios de tiempo para compartir. ¡Ah, claro que sí, Perina! Te cuento. Nosotros hemos estado rescatando algunos juegos, como la rayola y el bolero. Ahora, los cuentos, chistes y anécdotas nos permiten disfrutar juntos en familia. Esta pandemia nos ha cambiado la vida y debemos responder de la mejor manera. Sí, Tito. Gracias por compartir conmigo tu experiencia en familia. Sé que a mamá, papá y mis hermanos les encantará la idea cuando la proponga en casa. Estimadas y estimados estudiantes, reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿En cuál de las familias se evidencia que hay una buena convivencia? ¿Por qué? ¿Con cuál de los personajes te identificas? ¿Por qué? ¿En tu familia, cómo es la convivencia a raíz del confinamiento? ¿Qué actividades se han organizado en tu familia? ¿Cómo lograron organizarse? Ya tienen sus respuestas. ¡Muy bien! Compartan con el familiar que los acompaña. Estimadas y estimados estudiantes, en el diálogo presentado, ¿cuál es la diferencia entre las familias de Tito y Pierina? ¿En qué radica la diferencia entre ambas familias? Profesor, en el diálogo que escuchamos, la familia de Tito no compartía responsabilidades al inicio ni momento de disfrute, lo cual afectaba la convivencia familiar. Luego, esa situación cambió y ahora todos participan, asumen sus responsabilidades y comparten momentos disfrutando en familia. ¿Y qué habrá hecho posible que se hayan dado cambios en la familia de Tito? Ah, profesor, en la familia de Tito, dialogan para establecer sus acuerdos y asumir sus responsabilidades, incluyendo las actividades de disfrute que juntos realizan. ¿Qué creen ustedes que pasa en la familia de Pierina? Posiblemente, en la familia de Pierina no logran darse cuenta de que es importante tener algunos momentos para divertirse juntos y no estar aburridos. Cierto, Carmen. La familia de Pierina necesita tener, dentro de la organización de sus tiempos, un espacio para que puedan compartir y disfrutar juntos. De esa forma, evitarán el aburrimiento. ¿Y de qué se dio cuenta Pierina cuando dialogó con Tito? Se dio cuenta de que en su familia también deberían realizar actividades de disfrute para mejorar la convivencia, ya que estaban pasando por momentos difíciles. Sí, profesor. En toda familia, tanto las actividades que tienen que ver con nuestras responsabilidades como las de disfrute son muy importantes, porque así logramos mejorar nuestra convivencia familiar. Estimadas y estimados estudiantes, ¿y cómo fue la convivencia de sus familias en esta pandemia? Si tuvieran la oportunidad de hacer un cambio para mejorar la convivencia en su familia, ¿cuál sería y por qué? Profesor, creo que todos, en algún momento, nos hemos hecho esas preguntas en estos tiempos de pandemia. Profesor, yo quiero compartir mi experiencia. En mi familia fue bastante difícil, pues mis hermanos mayores al principio estaban muy aburridos y por todo discutían. Y ahora, ¿qué sucede con la convivencia en tu familia? Ah, profesor, le cuento que, al igual que Tito, nos reunimos y dialogamos en familia. Así, hemos reorganizado nuestras responsabilidades y también hemos previsto disfrutar de espacios de diversión en nuestros tiempos libres. Mi mamá y mi papá compraron un juego de ludo y otro de casinos. Y nos está yendo muy bien, pues nos divierte mucho. También leemos juntos. Además, mamá nos cuenta muchas anécdotas de ella cuando vivía con su abuelita. Nos gusta mucho escucharla. ¡Bien, David! Es muy bueno que las familias dialoguen y se pongan de acuerdo para mejorar su convivencia. Carmen, cuéntame, ¿cómo va tu familia? Profesor, en mi familia no todos están de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, no aceptan asumir por igual las responsabilidades dentro de la casa y cada quien se divierte como le gusta. Mi hermano juega solo con su pelota. El mayor escucha radio y va a la chacra. Quisiera que las cosas sean diferentes. Carmen, si tuvieras la oportunidad de hacer un cambio en tu familia para la mejora de la convivencia, ¿cuál sería y por qué? ¿Cómo lo harías? Ah, profesor. Mi primera propuesta sería reflexionar entre todos sobre nuestra convivencia y por qué estamos tan desunidos e indiferentes los unos con los otros. Luego, les pediría a mis padres y hermanos dialogar para establecer nuestros acuerdos y hacer un listado de actividades que podamos realizar en familia. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones, Carmen y David! Gracias por compartirnos sus vivencias e ideas. Gracias por sus palabras, profesor. Pues bien, estimadas y estimados estudiantes, lo que acaban de compartir es muy interesante. Conocer las actividades que realizan en sus familias es valioso, así como reflexionar sobre ellas y cómo las venimos haciendo. Sí, profesor. En mi familia, lo valioso es sentirnos unidos y contentos. Así es, David. Cada momento compartido en familia es un tiempo de mucho valor para cada uno. Estoy seguro de que sus padres también piensan lo mismo y mutuamente se ofrecen ese cariño, respeto y cuidados. Continuamos con Blanca. Estimados estudiantes, ¡Qué bueno que hayan compartido sus vivencias y las actividades que realizan en familia para fortalecer los vínculos y lograr una convivencia armoniosa en sus familias y la comunidad! Gracias, profesora. ¿Y nos puede explicar qué es la convivencia? Con gusto, David. Este término es muy usado en nuestra sociedad. Les presento este pequeño texto que nos ayudará a comprender mejor lo que es la convivencia. Escuchemos. La palabra convivir significa vivir en compañía de otras personas en el mismo lugar. Solo es posible vivir en armonía con otras personas y con nosotras mismas o nosotros mismos si aprendemos a respetar los derechos de los demás y hacer respetar los nuestros. Para ello es importante el diálogo. Así podremos conocer otras opiniones y dar a conocer las nuestras. También hay que actuar con responsabilidad y cumplir nuestros deberes, sin necesidad de que alguien nos lo recuerde. El camino de la convivencia armoniosa parte de nosotras mismas y de nosotros mismos. ¿Recuerdan qué hacemos en la escuela para convivir mejor? Sí. Establecemos acuerdos de convivencia para desarrollar nuestras actividades. De igual manera, en casa establecemos acuerdos para mejorar la convivencia y vivir en armonía. Profesora, nos hemos dado cuenta de que debemos tener un tiempo para compartir y disfrutar. Realmente, son importantes las actividades de disfrute y recreación en familia. Exactamente. Realizar actividades de disfrute y recreación en familia es importante, porque permite conocernos y fortalecer la confianza, la autoestima, el respeto, la comunicación y la empatía. Sobre todo, nos permite estar unidas y unidos. Si nos divertimos juntos, todas y todos tendremos emociones positivas en común y nos sentiremos más unidas y unidos como familia. Gracias, profesora. Con estas explicaciones, lograremos comprender aún mejor lo que buscamos como producto de este programa. Estimados estudiantes, luego de haber reflexionado sobre la convivencia en familia y el valor de tener espacios para compartir y disfrutar, prepara tu exposición en la que explicarás a tu familia la importancia de establecer, en los acuerdos de convivencia, actividades o momentos de disfrute para fortalecer la armonía familiar. Estoy segura de que ya sabes hacer una exposición, pero te recuerdo cómo la puedes hacer mejor aún. Confía en lo que sabes. Organiza tus ideas. Escribe lo que quieres comunicar sobre el tema. Prepara tu voz. Debe ser clara y entendible. Presenta tu exposición a tu familia. ¡Vamos! Pon en juego tu creatividad. Esta tarea la puedes hacer al término del programa radial. Recuerda que tus producciones debes colocarlas en tu portafolio, pues ahí está la evidencia de los trabajos que has realizado. ¡Felicitaciones! En estos momentos vamos llegando al final de nuestro programa radial de Aprendo en Casa. Estamos seguros de que este espacio ha servido para seguir aprendiendo juntos. Te invito a reflexionar sobre cómo aprendiste y cómo te has sentido. Para ello, responde oralmente las siguientes preguntas. ¿Cómo te sentiste durante el programa radial? ¿Por qué? ¿Qué aprendiste en este programa? ¿Qué situación problemática se presentó en tu aprendizaje? ¿Cómo lo resolviste? Describe las actividades que realizaste. ¿Lograron el propósito del programa? Ahora, reflexionarás sobre la importancia y utilidad del aprendizaje para tu vida. ¿Para qué servirá lo aprendido? ¿Cómo puedes usar lo aprendido en tu vida cotidiana? Es importante reflexionar día a día sobre nuestros aprendizajes. Estimados padres de familia, Gracias por acompañar a sus hijas e hijos. Ustedes siguen siendo aliadas y aliados importantes para que sus niñas y niños sigan aprendiendo. Estimados colegas, Ustedes son actores claves para el aprendizaje de sus estudiantes. Escuchen los programas radiales y preparen actividades complementarias o de retroalimentación. Recuerden comunicarse permanentemente con cada estudiante y sus familias. También brinden las orientaciones del caso para que hagan un buen uso del portafolio. ¡Felicitaciones a todas y todos! ¡Hasta pronto! Nos encontraremos en el próximo programa radial de Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Aprendo en Casa! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando nuestras prácticas de cuidado. El tema de hoy es Escucho y comprendo lo que dicen mis hijas e hijos. Queremos comentarte y reflexionar acerca de ¿Cómo fomentar la escucha activa? ¿El respeto por las preocupaciones? ¿Y cómo brindar soporte y seguridad emocional a nuestras hijas e hijos en tiempos de crisis? Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre qué está pasando en casa durante este periodo de cuarentena, para prevenir el contagio del coronavirus. ¿Te has preguntado cómo te sientes tú y tu familia en esta nueva situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación? Muchas veces nos hemos puesto a pensar en ello, y reaccionamos con enojo, frustración o tristeza sin saber por qué, ni qué hacer para sentirnos mejor. Vemos las reacciones de los demás en casa y no sabemos por qué actúan así, ni a qué se debe. A pesar de que los adultos podemos haber vivido situaciones críticas en años pasados, es posible que ya se nos haya olvidado cómo era eso de estar en casa reunidos, con menos información que la que tenemos ahora. Por otro lado, nuestras hijas e hijos no han vivido tales situaciones, por lo que les puede parecer muy frustrante, además pueden no entender las razones y pensar que es exagerada esta medida. Educando desde el amor ¿Cuántas ganas tenemos de salir como antes a dar una vuelta por la plaza, visitar a los familiares o conversar con vecinos de lo que ocurrió en la comunidad o en el barrio? ¿Extrañamos todo aquello que hacíamos y que hoy al permanecer en casa no podemos hacer? Esas fuertes ganas de vivir lo de antes nos producen frustración, cólera y por tanto nos mostramos sensibles e irritables. Si a nosotros nos pasa, a nuestras hijas e hijos también. ¿Te ha sucedido de pronto que tu hija o hijo responde con cólera y gritando ¡Estoy aburrida! ¡Estoy aburrido! ¡Quiero salir! Entre otras frases, pues todo ello es totalmente natural. Así como si nosotros los adultos también lo dijéramos, solo que nos controlamos más. ¡Qué mejor oportunidad enseñarles a reconocer y controlar esas emociones que estamos viviendo! Te invito a que juntos podamos encontrar algunas acciones que puedas hacer en casa para afrontar mejor este tiempo de cuarentena, brindando apoyo y soporte a tus familiares. 1. Reconoce qué sucede contigo. Este paso implica mirar hacia adentro. ¿Cómo estás? ¿Qué te está sucediendo? De repente necesitas tomar un respiro. Ahora, toma aire. Y sientes cómo se comprime tu estómago y cómo se hincha nuevamente. Recuerda que una rabieta no cura a otra. Si nosotros nos mantenemos calmados, con seguridad disminuiremos la tensión del momento. Ponte en sus zapatos. Es probable que este grito sea una suma de una serie de situaciones que fueron ocurriendo una detrás de la otra, como si se tratara de una película. Por ejemplo, te estuvo pidiendo jugar. Luego su hermana o hermano le quitó algún juguete. En fin, todo ello suma a que insistan en salir de la casa. ¿Será que no intervenimos a tiempo? ¿Porque estábamos ocupados o consideramos que no son tan importantes ante esta crisis? Sin embargo, todas estas pequeñas situaciones son igual de importantes porque reflejan las preocupaciones y necesidades de tus hijas e hijos. 3. Escucha con atención. Agáchate. Ponte a su altura. Pregúntale qué sucedió. ¿Cómo te estás sintiendo? Ayúdale a expresar lo que le ocurre. Y finalmente, pregúntale, ¿qué necesita para sentirse mejor? Es muy importante que acompañes estas emociones. Si necesita llorar, que llore. Que sepa que estás allí para cuando lo necesite. 4. Habla desde el amor y el respeto. Le explicamos con palabras sencillas. Puedes usar un cuento o una historia. Puede ser la tuya. Que ayude a explicar desde esa niña o niño que fuiste y desde sus emociones. ¿Por qué no podemos salir o hacerlo de antes? Coméntale qué entiendes por lo que está pasando y de la rabia que experimenta. Porque nosotras y nosotros también la sentimos. 5. Asuma un compromiso. Píbele que te diga de qué forma podemos estar mejor y qué podríamos hacer en familia para sentirnos mejor. Todos los que convivimos en casa, podemos contribuir. Recuerda que toda situación de crisis es una gran oportunidad de generar aprendizaje. Educa desde el amor. Enseñales a ser solidarios con nuestros vecinos mayores, las personas que siguen trabajando, entre otros. Ser creativos para resolver problemas e inventar nuevas actividades divertidas. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. No pierdas esta gran oportunidad de conocernos más como familia, formar nuevos hábitos y aprender a controlar nuestras emociones juntos. Por eso yo, me quedo en casa. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Establezca un horario para compartir con la familia. Puede ser una conversación a la hora del almuerzo, ver una película juntos o jugar en familia. Aproveche también este tiempo para que los niños y niñas, así como jóvenes, conozcan mejor su cultura. Conociendo las historias de los abuelos y los padres, refuerza su identidad. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú.